Me puedo imaginar, casi creo que es Fernan El amor es algo nuevo, a explotar Comienzo a inventar, y me empiezan a molar Sé que te gustó tu mirada, me lo grita Está mi miedo sentirme así Con Rodrigo pienso en ti Si no me quieres, sé por mi llanto No hay nada más de seguir Estás así, es lo que siento por ti Baila, criachi, dulce, criachi Canta, criachi, trajeza, criachi Que la magia puede, o que piques temblor Sigue la magia, criachi Sigue el hechizo, criachi La vida es maravillosa y básica Lo que tú quieras es que la sea realidad Quiero bailar, sin esperar A tu lado, enamorada No voy a lograr, puedo volar Juntos de un mal Sé que mis enredos te podrían sorprenderte Y sé que como tú nadie me va a comprender La música nos une, tiemblo Si traigo junto a ti Mi corazón para delatir Siento mariposa, sé que estómago Si, si, si Baila, criachi, dulce, criachi Canta, criachi, trajeza, criachi Que la magia puede, o que piques temblor Sigue la magia, criachi Sigue el hechizo, criachi La vida es maravillosa y básica Lo que tú quieras es que la sea realidad Baila, criachi, dulce, criachi Canta, criachi, trajeza, criachi Que la magia puede, o que piques temblor Sigue la magia, criachi Sigue el hechizo, criachi La vida es maravillosa y básica Lo que tú quieras es que la sea realidad Baila, criachi, dulce, criachi Canta, criachi, trajeza, criachi Que la magia puede, o que piques temblor Baila, criachi, dulce, criachi Canta, criachi, trajeza, criachi Que la magia puede, o que piques temblor